En una extraordinaria región del mundo, en un tiempo muy lejano, convivían en paz un tranquilo pueblo de pastores y un gigante. Nada como el jardín del gigante para descansar. ¡Fueron ellos! ¡Los niños! ¡Siempre están rondando mi jardín! ¡No hay otra respuesta! Hola, mi nombre es Liliana Romero, soy la directora de la película El Gigante Egoísta, una película de animación que está basada en un cuento de Oscar Wilde. Este escritor irlandés escribió estos tres cuentos, uno de ellos es El Gigante Egoísta, cuando nacieron sus hijos. Y el cuento nos gustó porque está lleno de imágenes y de sensaciones, y sobre todo porque tiene el concepto de que las estaciones tienen personalidad. En uno de los párrafos del cuento, dice, Primavera se negó a entrar al jardín del gigante porque el gigante no dejaba jugar a los niños y niñas dentro de su jardín. Esto nos hizo pensar con Norman, con quien hicimos el guión, en armar las estaciones, o sea, sacarla de ese ámbito más abstracto, de qué es una estación del año, cómo se vería, cómo sería, y empezamos a jugar con esos diseños, y también con los deseos de cada estación. Por ejemplo, Primavera nunca vio una fruta madura, o sea, ella llega a los jardines y siempre los ve floridos, llenos de colores, pero nunca vio en qué se transforman esas flores que ella hace crecer durante su estadía. Eso le dispara la idea al gigante de armar una máquina donde puedan madurar las frutas antes de la llegada de verano. Esto es cronológicamente inaceptable, según los dichos de uno de los personajes, y lo que va a provocar es un gran desorden climático. Esto lo van a tener que solucionar los niños y niñas del pueblo, y ahí va a empezar la gran aventura. Los elementos locales fueron apareciendo en forma natural, o sea, el cuento de Oscar Wilde está ambientado en Irlanda. Nosotros teníamos que buscar la manera de traerlo hacia nuestra tierra, hacia algo que esté más referenciado con nosotros. Teníamos que armar un espacio para que viva el gigante, y pensamos en un lugar mágico, y apareció el norte argentino, con los cerros de colores, con cactus gigante, y un poco también para mostrar el paisaje increíble que tenemos en nuestro país. Trato siempre de poner ese color local, y con Norman pensamos en un espacio atemporal. No se sabe en qué año está sucediendo la historia. Otro punto importante dentro de lo que es el proceso creativo de la película son la elección de las voces. Nosotros trabajamos con un grupo de actores que ya conocemos, de haber trabajado antes, porque los actores nos tienen que dar mucho juego. Las voces de las animaciones se graban siempre antes de empezar a animar. Entonces ellos lo único que ven, o la referencia que tienen de lo que van a ser sus personajes, son los primeros diseños, pero no saben cómo se mueven, qué formas tienen, qué colores. Están un poco como primavera y las flores en ese punto. Y cada tono, cada detalle que el actor le pone a la grabación, es lo que le va a dar la personalidad a su diseño, a su personaje. La canción final era muy importante porque yo quería que la película terminara con una sensación de alegría. Una sensación de que los cambios pueden ser buenos, pueden ser positivos. Y me parece que Brilla le dio a la película ese final, ese cierre que yo quería y que estábamos buscando con Norman. Todos los actores hicieron un desarrollo muy, muy importante para la película. Y nada, la variedad de las voces es tan importante como la paleta de colores. Estamos muy contentos de que, bueno, a pesar de que no estrenamos en salas, porque la pandemia no lo permite y porque es tiempo de que todos nos cuidemos entre todos, esta posibilidad de estrenar en plataforma nos brinda también el camino para que la película se vea en todo el país al mismo tiempo, así que es un estreno nacional enorme. Espero que todo el mundo la vea y que les guste. ¡No basta! ¡Por favor! ¡Van a terminar con lo poco que queda! ¡Gigante, egoísta y caprichoso! ¿Nunca pensaste que la naturaleza tiene un orden?